Hola, ¿qué tal? Como ustedes saben, se encuentran en este programa Con las Matemáticas Tú También Puedes El cual se transmite a través de TVDGest Que tiene como propósito conocer los diferentes métodos Que nos pueden llevar a la solución correcta De un problema matemático Y para ello nos acompañarán distintos alumnos De escuelas secundarias técnicas de la Ciudad de México Quienes nos dirán paso a paso Cómo resolver estos problemas Comenzamos Hola, mi nombre es Mariana Y vengo de la Escuela Secundaria Técnica Número 31, Ingeniero Roberto Medellín Nostos Y hoy daré una solución para este problema Que nos pide sacar el área de un rectángulo Yo utilizaré la fórmula que es base por altura Suscribimos estos datos Que son 8.75 y 29.40 Ahorita no nos vamos a complicar con los puntos decimales Y vamos a resolver la multiplicación como comúnmente lo hacemos Ya que tengamos el resultado Para colocar el punto Contaremos los lugares que hay en la primera cantidad Y en la segunda cantidad En este caso son 4 Así que vamos a contarlos de derecha e izquierda Como resultado nos da 257.2500 m2 A continuación mi compañera Vanessa Les mencionará otro procedimiento Para dar solución al mismo problema Hola, mi nombre es Vanessa De la Escuela Secundaria Técnica Número 31 Y daré un diferente procedimiento Para el mismo problema El problema nos habla sobre un terreno rectangular Que tiene como medidas 29.40 y 8.75 Yo tomé en cuenta los incisos El cual en el inciso A y en el inciso B Nos presentan cantidades menores A la cantidad que ya está planteada Entonces se descarta Y en el inciso C No solo utilizan números enteros Los decimales son los que afectan toda la multiplicación Por tanto no lo es Entonces nos queda el inciso D 257.2500 m2 El m2 es de una multiplicación de m2 por m2 En el área de un polígono Mi compañera Rogelio nos mencionará otro procedimiento Para resolver este mismo problema Hola, soy Rogelio de la Escuela Secundaria Técnica Número 31 Y voy a presentar mi procedimiento Para resolver cuál es el área de este terreno rectangular Yo al principio me basé por la fórmula del área Que es igual a base por altura Nuestro dato de la base y nuestro dato de la altura Y lo único que hice fue de una manera rápida Agarrar la primera cantidad Bueno, el primer dígito con esta cantidad Entonces multiplicamos 5 por 0, 0 Hacemos un descarte Estas primeras dos opciones quedan fuera Porque no tiene el 0 acá en esta abrilla Entonces nos quedamos con estas dos 5 por 4, 20, igual nos da 0 Sigue conservándose 5 por 9, 45 Como vemos que la última opción es el que conserva el 5 Y la tercera no Entonces podemos descartarla Y podemos decir que la cuarta opción El inciso D Es la opción correcta En cualquier caso Si uno no se siente seguro con este método Lo que podemos hacer es la comprobación O el procedimiento normal Que ya fue presentado por mi compañera Mariana Y estos serían los tres métodos aportados De la Escuela Secundaria Técnica número 31 Para resolver este mismo problema Gracias por su atención Agradecemos el apoyo del Director General De Educación Secundaria Técnica Por la realización de estos programas Y recuerda que si tú quieres participar en ellos Coméntalo con tu maestro O tu director Porque tú serás nuestro invitado especial Y tú eres el protagonista Y recuerda que de GSTV Te ve aprendiendo Gracias Y no dejes de ver el próximo programa ¡Gracias!